No ha salido, es uno de los que viene al lado de mi compa John Arache, de mi compa Peso Ruma, se llama El Zulito, con su gente que voy a seguir viendo todas las plataformas que voy a decir con ustedes, a ver como no sale, la primera vez que la canta en vivo y va a ser frente a mi gente de Oaxaca, nos va a pasar un público mucho y va a ser y nos planteamos en su lindo company, marca de mi opinión que la canta en vivo y ¡Gracias! ¡Gracias!